... Dijo textualmente el presidente, reconozco que cometí un error. Los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos. Dijo esto al promulgar el nuevo sistema anticorrupción en nuestro país. El principal deber del Estado es generar seguridad y justicia. No tenemos seguridad ni justicia. Hay miles de víctimas que no tienen ni siquiera atención. No te resuelve nada el Ministerio Público. En este municipio tenemos un problema, muertos todos los días, inseguridad. Aquí, en esta empresa, en el lugar donde vivimos, sales, te roban, sales, te agreden. No podemos tener paz social. No podemos tener tranquilidad. Tenemos que estar levantando rejas como si fueran nuestras casas cárceles. Este tema no se va a resolver ahorita, el 2018, no se va a resolver. ¿Cuántos años vamos a tener que esperar? ¿Cuántos años vamos a tener que vivir este momento de inseguridad? No hay libertad en México. No hay libertad ni respeto por los derechos fundamentales. Esta publicación, este periódico, acaba de darle, en palabras de Sergio Sarmiento, el último clavo al ataúd de las esperanzas que tenía el presidente Enrique Peña Nieto por recuperar la credibilidad en la población. Por superar los cuestionamientos a su honestidad, a su ejercicio en el poder y la de su esposa. Angélica Rivera, en vez de cuidarse, o por todos los frentes, le acaban de descubrir un nuevo conflicto de interés, donde estaríamos hablando de una evidente corrupción. Un reportero llamó a este condominio, a este apartamento, y preguntó a una persona del servicio llamada María a cuál de los dos apartamentos podía mandar un paquete. Y ella dio la respuesta, es el mismo. La presidencia de la república le pidió al diario The Guardian que pidiera disculpas. Jamás hemos pedido disculpas por reportajes sobre México. The Guardian tiene una profunda responsabilidad al reportear en México, dijo Katie Thompson. Hola. ¿Quién es? Tengo un paquete para la señora Rivera. ¿Quién? Un paquete para la señora Rivera. Ok, está bien. Déjelo en el... Ahí. No importa... Yo lo recojo. No importa cuál departamento. ¿Cualquiera de los dos está bien? Ok, déjelo en el concierge. Y se lo pongo a 404, ¿ok? Ok. Un nuevo escándalo de corrupción. La presidencia emite un comunicado. No desmiente el pago de impuestos. No desmiente el préstamo del departamento. Entonces estamos ante un nuevo flanco débil de la señora Angélica Rivera y de la posible decadencia ya final de la figura presidencial que tiene Enrique Peña Nieto porque también Grupo Reforma acaba de promulgar la encuesta donde va en decadencia la credibilidad de la figura presidencial en México. Nadie confía en el presidente de México. Los ciudadanos mexicanos no confían en el ejercicio de poder o en el presidencialismo que ejerce Enrique Peña Nieto. No hay confianza en la propia institución del Ejecutivo Federal. ¿A qué nos orilla esto? ¿Qué podemos esperar entonces? ¿Cómo podemos esperar seguridad? ¿Cómo podemos esperar justicia? ¿Cómo podemos esperar que las autoridades competentes agarren a los ladrones si los encargados se están convirtiendo en uno? 45 años de trayectoria artística. Gracias Manuel Adrián por estar conversando con nosotros en este espacio. Estando yo muy joven, mi primer trabajo allá en la Ciudad de México fue el Teatro Blanquita que era la catedral del espectáculo en México. Siempre he tenido trabajo y como tú dices son 45 años en los que me he sostenido y afortunadamente sigo con la voz. Pues creo que bien, mi querido Erika. Con toda la ilusión, siempre busco tener una ilusión. Ahorita estamos con todo este festejo de los 45 años. Y bueno, contando con la dicha y la fortuna de que encuentro amigos como ustedes que me dan oportunidad de que la gente sepa que Manuel Adrián sigue vivo. Comienzo contigo Luis Manuel Villagómez. ¿Cuáles son tus conclusiones de este primer informe y qué esperas que pase en los siguientes días? Bueno Erika, mira, yo espero que nuestro presidente nos hable con transparencia, con legalidad de este informe en el cual nosotros no vemos las cifras como deben de ser. Son 407 millones que nosotros no los palpamos en su informe. Se está gastando 1.115.000 pesos diarios. El gobierno recauda dinero de la ciudadanía. El dinero no es del presidente, no es de los regidores, no es del gobernador. El dinero es de los ciudadanos. Toda aquella empresa que genera y que trabaja todo el año y genera utilidades, da un porcentaje de hacienda para que pueda haber acciones en los municipios y en los estados. Toda aquella persona que tiene un trabajo paga un ISR, una alta tasa, para que el país pueda tener ingresos. Todo aquel ciudadano que en enero, en febrero o a lo largo del año va a pagar su predial en Cortazar, está aportando para que el municipio pueda tener estos ingresos. Y yo creo que nadie de los que vivimos en Cortazar estamos dispuestos a ceder parte de nuestros ingresos para que se gaste 1.115.000 pesos diarios en acciones que no hemos visto. Nosotros solo tratamos de estar dentro de la legalidad. No queremos anomalías. Yo quiero transparencia, información. Es todo lo que le pedimos. Creo que no he llevado faltas de respeto. Yo simplemente hago señalamientos. Él siempre me ha atacado en el sentido, dentro de las sesiones, de que yo falto al respeto, de que yo soy incisiva, de que inclusive hasta le falto al respeto al secretario. El secretario no ha habido pronunciamientos de que yo sea irrespetuosa con él. Él ha tomado la parte de un secretario de ayuntamiento. El secretario de ayuntamiento ni siquiera habla. El secretario de ayuntamiento ha carecido de darle seguimiento a nuestras peticiones. La ley orgánica dice que él es el obligado a darle seguimiento a las peticiones o acuerdos que se hagan en el ayuntamiento, lo cual yo se lo he dicho a él. Yo te pedí información y no la ha habido. Y solo y exclusivamente se queda callado. Todas las contestaciones del secretario y todo lo referente a él las contesta el mismo presidente. El secretario no pronuncia absolutamente nada. Me gustaba cantar, pero no sabía que eso era lo mío. No lo había descubierto. A los 16 años yo tengo un problema en la vista y dejo de estudiar. No puedo seguir estudiando. Y entonces me hundo en una depresión terrible. ¿Por qué no puedo seguir estudiando? Porque era a los 16 años, cuando ya empiezas tú a andar con chicas, cuando hacía yo mucho deporte. Desde la adolescencia, entonces un amigo llegaba a estarse en casa para animarme. Todos mis amigos fueron fundamentales, junto con mi familia, para levantarme, para que yo saliera de ese hoyo. Y entonces me empiezan a enseñar a tocar la guitarra. Y descubrí mi gran pasión y mi verdadero camino, que es la música, que es a la que yo le debo todo. Existe la percepción de que en Los Pinos, que en esta casa, usted presidente, no percibe que la corrupción es el más grave problema y quizá lo que más le ha afectado en cuanto a imagen y gestión a usted. El tema de la llamada Casa Blanca. Sí. ¿Qué pasó ahí, presidente? ¿Qué ha pasado con la Casa Blanca? Ahí no hubo una reacción. Ahí, no sé, es un tema que está latente. Mira, Joaquín, qué bueno que lo tocas porque es un tema, primero, que, como es conocido, no se trató de una ilegalidad. El tema de la nueva casa del departamento de Miami, dijeron que era una cosa, una blasfemia, una calumnia total. Sin embargo, acaban de denunciar, acaban de publicar que recibió amenazas este reportero del diario británico The Guardian. Y además, el presidente Enrique Peña Nieto dice que le pidieron a Ricardo Pierdán como cuates, que le pagara los impuestos 30 mil dólares allá en Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, Ricardo Pierdán no lo hace él como persona, como civil, sino a través de una empresa que él tiene. Y esto libera muchas sospechas y muchas confusiones porque Angélica Rivera tiene todo el Estado Mayor Presidencial a su cargo, el señor Enrique Peña Nieto también. Tienen secretarios particulares, tienen todo un gabinete, tienen los pinos a su favor y no pueden pedirle a uno de estos servidores públicos o a parte del servicio de los pinos y del Estado Mayor Presidencial que haga este tipo de ajustes porque además estarían levantando sospechas, como dijo el presidente en un principio, que hay que ser responsables de la percepción que generamos a la ciudadanía. Pues se les fue esta y no han sabido resolver. Tienen un grupo de asesores, me parece que muy distraídos, muy poco comprometidos con su labor. Tienen creo que mucha falta de tiempo para ponerse a pensar cómo resolver el tema de la comunicación. También vamos a hablar de las violaciones a los derechos humanos pasados el 22 de mayo del 2015 en el enfrentamiento que tuvieron fuerzas federales con un grupo delictivo del crimen organizado. Ahí hubieron irregularidades en este ejercicio, en este combate contra el crimen organizado y es lo que informa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a platicar de esto. Se acreditaron hechos que implican violaciones graves a derechos humanos. Y también vamos a hablar del discurso nacionalista de Donald Trump. No son señalamientos para ofender ni criticar, al contrario es para aportar. También dice el alcalde Hugo Estefanía que ustedes votaron propiamente contra el proyecto impulso del gobierno del estado de Guanajuato. Comentarte que en el acta número 27 de la sesión ordinaria número 10, en el punto número 5, viene la propuesta de inversión 2016, en donde vienen todas las obras, la mayoría de las 23 obras que comentan en el informe, ya terminadas, que son en concurrencia con el gobierno del estado y son del programa Impulso. ¿Cómo se dio que la eligieran candidata para este puesto? ¿Fue lamentable que el primer gobierno que sucedió al PRI dejara tan malos resultados? ¿Cuánto dinero le destinó la autoridad electoral a su campaña? O sea, se lo impusieron. Y es interesante lo que usted dice porque entonces tú dices que la democracia no culminó. Debemos dar una función para cumplir los ángeles de los mexicanos. Necesitamos transformar la política. Creo que Erick tiene una visión un poco más revolucionaria en su parte intelectual, también debido a su carrera, su maestría. Pues vamos enfocado hacia el sistema político. Y sí, a veces hay un poco de controversia ahí entre todos. Creo que eso es algo que también ayuda a que el programa se llegue a nutrir bastante. Yo creo, no sé si haya cambiado, pero yo creo que han madurado mucho las ideas. Cuando nosotros hacemos el ejercicio democrático de difundir las ideas, existe una retroalimentación no solamente de la ciudadanía para contigo, sino también de tu propio ser. A lo que voy es, cuando nosotros estamos en reuniones con nuestras amistades, de nuestra familia y exponemos algunas inconformidades con el país, el estado o el municipio en el que radicamos, las ideas se quedan al aire. Cuando las escribimos y las publicamos en algunos medios, van tomando forma. Pero cuando son expuestas, trabajadas a través de un programa de televisión, creo que se van asentando. Yo creo que para todos hay un proceso de maduración interesante. Yo creo que el programa ha evolucionado, ha madurado, ha tomado un mejor rumbo. Pues mis propósitos era tener un canal más en el cual poder exponer mis ideas. Y lo que yo no sabía, pero lo encontré, fue el debate. Ese debate del que hablamos, el debate de las ideas, tanto con Erick como con Sergio, ha sido la parte fundamental de este ejercicio democrático, que a mí es la parte que más me aporta. Porque ok, voy y expongo mis ideas, pero tengo otras contrapartes, que son Erick y son Sergio, que logra enriquecer el entorno de lo que queremos comunicar. Entonces, sí ha habido un cambio, pero un cambio no de las ideas, sino de cómo presentar las ideas. Creo que esa es la evolución. Aquí en Cortazar tenemos un programa que se llama el Subsemun, es el programa federal que se bajó. Estamos hablando que fueron casi 15 millones de pesos que se incluyeron para patrullas, para uniformes, que fue eso del Subsemun, es un recurso que va destinado para la seguridad pública. Hoy veo yo, con lástima o con tristeza, que posiblemente se lo perdamos el año que viene, porque no se ha aplicado como debe de ser. Tiene que ser un periodismo incómodo, porque tenemos que ser rebeldes e irreverentes. No podemos dejar que los que están en el poder se salgan con la suya. No podemos dejar que ellos sigan permeando en la corrupción y sigan gestando actos que no son válidos del honor. Tenemos que ser incómodos, tenemos que cuestionar, tenemos que hacer las preguntas que nadie quiere hacer. Aún hay dificultades para que se gesten las candidaturas independientes. Estamos hablando de cinco casos fenomenales en la República, pero ¿crees que estamos en tiempos ciertamente políticos, donde se pueden aprobar las reformas político-electorales para que haya más apertura en este sentido? Lo dudo, no lo descarto del todo, pero hay muy poco tiempo para que haya una nueva reforma político-electoral. El límite, la guillotina, es junio del 17. Prácticamente ya no hay sesión ahora, sino hasta septiembre. Entonces, pues en realidad yo veo muy complicado que haya cambios a las leyes electorales. No creo que haya segunda vuelta. No creo que haya coalición obligatoria con menos de 40% del voto. No creo que puedan reformar la espotización terrible de la comunicación política en México, absurda, y tampoco creo que puedan aflojarse un poco los requisitos para las candidaturas sin partido. Pues justamente eso es alarmante, porque tendríamos un escenario en 2018 pensando que el INE va a permitir nuevamente estas violaciones sistemáticas a la legislación electoral, como fue en el caso del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, pero lo peor no son las violaciones a la ley. Lo peor es la aplicación de la ley mala. No, la ley es malísima. Es peor que apliquen la ley casi a que no la apliquen. O sea, la ley es aberrante. La ley de los spots es aberrante. La ley del dinero es aberrante. Todo eso es esta sobre regulación obsesiva de los partidos políticos en México para tratar de quedar bien con todo el mundo y tapar todos los huecos. Ciertamente con producción muchas veces no están de acuerdo en mi forma de abordar los asuntos porque hay muchas situaciones locales y creen que puede haber represalias, pero si no lo hacemos así, si no somos rebeldes e irreverentes y si no abordamos las preguntas que nadie más se va a atrever a hacer, aunque no volvamos a ver a esa persona y no vuelva a querer que la entrevistemos, no importa. Tenemos que hacer eso para transparentar los actos de la administración pública y política pública. ¿Cuáles son los poderes fácticos que cree que apoyarían esta candidatura independiente? Más que que lo apoyen, yo creo que no se opongan. Yo creo que lo único que se les pediría es que fueran neutrales. Es decir, que no vean en una candidatura sin partido una amenaza y que la juzguen y sean neutrales en función del programa, lo que propone, de la persona, su historia, su comportamiento, su equipo, las personas que lo rodean o la rodean, y también, digamos, ciertos imperativos en México que quizás no sean los que más les gustaría a los poderes fácticos. Es muy importante darle un plano objetivo, a veces de pasión. ¿Por qué? Pues porque somos ciudadanos como cualquier otro y entonces nos ponemos en empatía y lo estamos viviendo aparte. La respuesta a la sociedad ante este tipo de situaciones. ¿Y por qué perdió la confianza en el gobierno? Porque el gobierno, el Estado, está cometiendo crímenes en todo el país, en Iguala, en el Estado de México, en Tlataya, donde todos estos asesinatos por militares se está quedando por muy abajo escondido este tema a comparación de lo que está sucediendo en Iguala, pero está ese tema, está la impunidad que pasó con los bebés de la guardería ABC, que quedó totalmente impune, que donde hubieron miles de fosas clandestinas en el gobierno de Calderón y donde terriblemente pues es una ola que vino a perjudicar al gobierno en turno que pues ya demostró que no puede con el problema. Por ejemplo, el tema de la corrupción, porque, me recordar, no hay corruptos sin corruptores. ¿Qué opina de que Vicente Fox haya echado afuera a Los Pinos después ayudara a que regresaran y ahora se pronuncia para apoyar su posible candidatura? Yo no entendí que ayudara, yo creo que él apoyó a Peña por razones muy pragmáticas, después no solo de haber sacado a Los Pinos, al PRI de Los Pinos, sino de haberle entregado a Calderón a su partido, cosa que por ejemplo Calderón no pudo hacer y que como van las cosas Peña Nieto tampoco va a poder hacer. El fenómeno de Trump, ¿cómo lo ve? Se hizo de la candidatura a pesar de que el mainstream estaba en contra, a pesar de que muchos líderes estaban en contra, México es el enemigo, pero dicen que este proceso político que se vive en los Estados Unidos ha sido un proceso que se ha replicado en anterioridad, en tiempos anteriores, porque siempre los inmigrantes son el discurso perfecto para ganar votos ahí. Es cierto a medias, primero porque el tema anti-inmigrante solo parte de su discurso, el discurso proteccionista, otra parte, también muy dañina para México, en segundo lugar porque los extremos de Trump no los habíamos visto en Estados Unidos desde hace muchos años, no es un asunto así de sencillo, y en tercer lugar porque en general posiciones de ese tipo no habían podido ganar nunca, y esta vez sin vaticinarlo, mucho menos desearlo, creo que no podemos descartar que Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que existe es lo que el gran Adam Smith dijo, y te lo digo, digo, por si quieres alcanzar la prosperidad y ya no estar pensando en Mickey Mouse. Y la fórmula para alcanzar la prosperidad y el gran elixir, la riqueza, es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Y quién te inicia en el mundo artístico profesionalmente? Bueno, la que era dueña del Teatro Blanquita, Doña Margo Su, que yo le llamo mi madre artística, José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, La Sonora Santanera, Leo Dan, Celio González, Celia Cruz, Bienvenido Granda, Julio Jaramillo. Me tocó alternar con toda esa gente porque iban cambiando programas y a mí me sostenía la señora. Y en este punto de los 45 años de trayectoria artística, ¿cómo percibes a México en este punto de la historia, en este momento de tu vida? Quiero ser, intento y soy un agente optimista, pero veo con tristeza que mi país está muy golpeado. Sí, siento a mi querido país muy golpeado, un país maravilloso, creo que tenemos un país maravilloso, tenemos un territorio maravilloso, pero desgraciadamente estamos muy mal conducidos desde hace mucho tiempo. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA de los Estados Unidos de Norteamérica reconoció en 1975 que habían organizado directamente ocho complots para asesinar a Fidel Castro desde el año 1960, pero nada pudo lograrse en contra de terminar con la vida de este líder Fidel Castro porque llega a los 90 años de edad, llega con un legado y ciertamente la historia absolvió esta figura tan emblemática. gracias amigos regresamos aquí a uno por una opinión y libertad en compañía de Jesús Oviedo Herrera, él es diputado por el Distrito 21 Cortázar Salvatierra y qué piensas del ejercicio de Ricardo Anaya. Mira, tengo la fortuna de conocerlo, fue mi compañero en el Congreso Federal, yo creo que es una persona que tiene una capacidad de debate importantísima, así lo ha demostrado en diferentes medios de comunicación. La crítica que le hacen de su difusión personal, bueno, pues es parte de lo que él tiene que hacer como presidente del partido, como acciones para posicionar al partido en una condición mejor y estar realmente en una plataforma que permita a partir de Acción Nacional regresar en el 2018 a los pinos, porque estamos convencidos que lo que hoy se ha hecho en el gobierno federal no es lo más correcto, no ha sido lo más correcto, no es lo que más le ha beneficiado al país y lo comentábamos hace un momento, un dólar que teníamos alrededor de 13 pesos y estamos fluctuando en los 20, 21 pesos. De ahí le viene la genialidad de Cervantes y la importancia en la literatura, incluso Carlos Fuentes lo leía cada semana santa para enriquecerse nuevamente de toda esta cultura de letras. Sí, es que es un autor al que hay que volver, hay que volver a todos los clásicos y volver un poco con esta actitud confianzuda de quien se encuentra con un compañero, un amigo, un colega y un maestro que está cerca, que no es de esos que se llenan de oropel y se vuelven ásperos. Justamente el libro principal de Cervantes es este famoso Don Quijote, el Don Quijote Hidalgo de La Mancha es una obra tan divertida, tan atractiva, tan simpática, es una obra cómica, en el fondo uno se la pasa muy bien. Hay una parte también de las manifestaciones que me queda muy evidente manifiestan un temor, un genuino temor de que tú ganes la presidencia, un temor que comparto de que regrese el PRI y el temor tiene que ver con el hecho de que pues está Enrique Peña Nieto que saca un manifiesto irreprochable el lunes por una democracia, por una presidencia democrática, pero leyéndolo y encontrándolo inobjetable, uno se pregunta ¿qué PRI está gobernado así? ¿Ulice Ruiz en Oaxaca gobernó así? ¿Mario Marín gobernó así en Puebla? ¿Fidel Herrera gobernó así? ¿Tomás Jarrington en Tamaulipas? Es decir, sí hay un temor y el temor es tú firmaste esto, ningún PRI está gobernado de esta manera. A ver, lo firmé y me estoy comprometiendo a lo que aspiva a ser un presidente de México que ejerce el poder de manera democrática. Creo que parte de las expresiones que hemos escuchado y de estas manifestaciones que he observado en estos últimos días sin duda también reflejan una genuina preocupación sobre qué esperar del PRI. Un partido que tampoco se ha ido del mundo de la política. Tengamos presente que el PRI hoy gobierna en 20 entidades del país. Es un PRI que ha venido renovándose a su interior donde hoy tienes una mayor presencia de las nuevas generaciones que son parte del partido y que me parece ocurre en otros partidos por igual. El entreveramiento generacional al interior de los partidos ha sido un proceso natural y que creo en mi partido se ha vivido de manera muy intensa y pongo simplemente Víctor pongo para acreditar esto pongo nombres de nuevos gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes o actores de la nueva generación política que fue el gobernador de Quintana Roo Beto Borges el gobernador de Veracruz Javier Duarte César Duarte gobernador de Chihuahua el gobernador de Campeche todos son parte de una generación nueva que ha sido parte de este proceso de renovación del partido ¿y todos lo están haciendo bien Enrique? bueno yo creo que es una evaluación que corresponde a la sociedad hacer y déjame concluir en algo más Denise porque no quisiera ir a la pregunta que haces de inmediato déjame concluir con esto precisamente a partir de estas expresiones y de estas manifestaciones el lunes pasado vi a conocer este manifiesto donde claramente señalo y doy respuesta a estas expresiones que he venido observando que genuinamente se preguntan ¿cómo va a ejercer Peña Nieto de llegar a la presidencia de la república el poder presidencial y ahí hago un compromiso muy claro en abonar y contribuir al México democrático que hoy tenemos Enrique a mí no me queda muy claro ¿cómo creer o entender quiero decir creer esto del nuevo PRI si yo veo la lista y es una lista de viejos PRIistas donde más periodistas se han asesinado se han callado y se han asesinado es en Veracruz que gobierna este hombre responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa gobernador del estado y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder porque son directamente los que están mandando a reprimirnos Veracruzanas y veracruzanos Veracruz vive momentos trascendentales que marcarán el futuro de nuestra entidad mi gobierno y mi persona fuimos objeto de diversos cuestionamientos sin fundamento he escuchado los mismos ataques y mentiras usados como arma electoral durante la campaña y ha continuado la política de acusar sin pruebas de denostar sin fundamento y de agredir e insultar a mi persona y a mi gobierno una cosa es la propaganda electorera basada en la infamia y la acusación sin bases y otra muy distinta probar los dichos los desvíos de los que se habla solo existen en la mente tortuosa de quien en sí tiene denuncias formales por enriquecimiento ilícito y gravísimos señalamientos por falta de probidad como persona en mi gobierno he trabajado incansablemente en la creación de instituciones sólidas y en mecanismos que garanticen a los ciudadanos sus derechos y libertades por ello también promoví la creación de la Fiscalía General del Estado a la cual se le otorgó total autonomía con respecto al Poder Ejecutivo con el fin de que la justicia no tenga ningún otro interés que hacer prevalecer el Estado de Derecho y la ley por encima de todo hay quienes tienen un pasado de corrupción y perversiones que tratan de ocultar tras un falso y ridículo disfraz de vengador justiciero paisanas y paisanos como gobernante he estado sujeto al escrutinio y juicio de la sociedad no temo a los que usan la violencia verbal para intimidar y ganar simpatías a quien me debo y tengo la obligación de responder es a la sociedad veracruzana y así lo he hecho y así lo seguiré haciendo lo hice una vez y lo voy a hacer otra vez acérquete quiero que me vea el gobernador de veracruz quiero que vea mi cara el gobernador de veracruz ahora que estamos transmitiendo a todo el país y que llegamos a veracruz directo tu gobernador de veracruz yo no te tengo miedo a ti gobernador de veracruz tú gobernador de veracruz tú este imbécil gobernador de veracruz tú veme aquí veme mi cara vemela para que la reconozcas cuando un día me veas tú gobernador de veracruz eres un asesino te lo digo en tu cara eres un asesino tú gobernador de veracruz eres un mataperiodistas tú gobernador de veracruz atentas contra la libertad tú gobernador de veracruz eres un dictador tú gobernador de veracruz eres un mata mujeres tú gobernador de veracruz eres un asesino en serie tú gobernador de veracruz no tienes vergüenza pero en este país donde nada se le hace a los gobernadores porque son impunes porque pueden hacer lo que se les pegue la regalada gana por eso tenemos estas cifras no de periodistas anabel flores es una madre de familia es una mujer es un ser humano es una mexicana que ejerció su libertad y este maldito la mandó matar esas son las historias historias repetidas de que en veracruz no se puede hablar directamente yo si lo hablo directamente tú escúchame escúchame tú me tienes hasta aquí Jorge Castañeda nació en la Ciudad de México en el año de 1953 fue secretario de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Vicente Fox y también fue candidato independiente en busca de la presidencia de México pero esto no resultó no pudiste hacerlo desde adentro con Vicente Fox cuando fuiste canciller de Relaciones Exteriores y por eso renuncias y emprendes esta campaña por emprender por luchar por la presidencia a través de una candidatura independiente que en su momento no tuvo el eco correspondiente pero hoy hoy si tiene ecos mostrando frutos de aquella puesta en marcha por generar cambios sustanciales sustantivos a la democracia a la dinámica de nuestra democracia en México hoy hay mejores condiciones para lograr este caso esta candidatura independiente de que un independiente logre hacerse la presidencia de la república replicando el caso del estado de Nuevo León con Jaime Rodríguez el bronco pero ante la emoción efímera debe imperar el orden es por ello que construyes esta obra esta plataforma que propone una agenda ciudadana centrada básicamente en el combate a la impunidad la corrupción y las violaciones a los derechos humanos y este es el camino para cambiar la narrativa moral sobre todo en la política ¿cierto? yo creo que es una muy buena formulación cambiar la narrativa y cambiar la moral en la política me parece que eso es lo que una candidatura sin partido puede permitir en México subrayo el tema de candidatura sin partido a diferencia de candidatura independiente porque primero la lógica el espíritu de aquello por lo que yo inicié esta lucha hace 12 años ya era exclusivamente que se pudiera presentar cualquier ciudadano en México un cargo de elección popular sin ser postulado por un partido ya si era dependiente o independiente de sus papás de sus hijos de su perro de sus del narco de los gangsters de Lampa de su novia su esposa ese es otro problema lo mismo que cualquier mexicano pudiera votar por ese candidato sin partido no que fuera independiente de no sé qué incluso la constitución no utiliza el término independiente dice que pueda querer registrar su candidatura de manera independiente refiriéndose a los que se registran ya partido entonces yo si el sentido siempre ha sido sin partido dependiente o independiente es una discusión de cada quien porque yo he escuchado una gran cantidad de comentarios un poco extraños dice bueno por ejemplo lo vimos comiendo en un restaurante que se llama Campo Viejo a la entrada de Guanajuato independiente de quien ajá pues no sé se me hace una se me hacen la verdad unas tesis un poco absurdas no sobre todo que estamos hablando de algo muy concreto podría ser un independiente de ultra izquierda un independiente de ultra derecha un independiente fascista un independiente católico un independiente su caso antisemita si lo quisiera si lo quisiera hacer por eso es malo el término yo creo el término preciso es sin partido si porque lo que se busca sobre todo es acabar con estas mafias o estas corporaciones partidistas donde familias se han enquistado en el poder y acaban dando los puestos públicos sin ningún tipo de elección popular por ejemplo o donde los partidos pues tienen reciben enormes cantidades de recursos de los contribuyentes usan esos recursos para mantener la disciplina en sus filas para colocar diputados senadores gobernadores presidentes municipales para elegirlos para hacer todo tipo de trácalas con los contratos que tienen a través de ese dinero con proveedores de servicios de todo tipo incluso llegan en ocasiones a pagar por debajo del agua entrevistas y infomerciales a los medios masivos de comunicación o locales sobre todo bueno pues yo creo que hay que combatir a la partidocracia hay que combatir a la clase política tan desacreditada que tenemos pero hacerlo con el cuidado de no pensar que unos son dependientes y otros independientes unos son de partido y otros son sin partido punto y la plataforma para elegir al candidato es básicamente el tripié es el diagnóstico la agenda por construir con las demás voces que se quieran sumar a esta plataforma y presentar la candidatura ¿en qué momento debe ser el correcto timing para presentar al candidato único de los independientes? es una muy buena pregunta y no tengo una idea muy clara sé cuáles son los tiempos oficiales y los tiempos políticos la elección es en junio del 18 la campaña empieza tres meses antes es decir mayo, abril, marzo primero de marzo el periodo de recaudación de recopilación de firmas son cuatro meses antes de eso es decir febrero, enero, diciembre y noviembre noviembre del 17 para empezar a juntar las firmas noviembre del 17 bueno pues yo a mí me gustaría yo creo que por lo menos seis meses antes de cuando ya se empiece cuando arranque el plazo para juntar las firmas ya haya una candidatura única seis meses antes de que estamos hablando marzo, abril por ahí del 17 si no no va a alcanzar el tiempo yo estoy viviendo una época de violencia pero una época de violencia que nunca antes se había visto y esos son los déficits que tiene que pagar porque la amenaza es que se vuelva a los vicios de antes porque el gobierno el estado está cometiendo crímenes en todo el país no solamente que sean buenas intenciones sino también tenemos que llevarlos a cabo es una de las principales reclamaciones que se hacen si tenemos ese problema y eso ha desatado una guerra civil bueno pues uno por uno es un programa en el cual se debaten las ideas se exponen este argumentos que tratan de construir elementos suficientes para para una opinión pública eso es uno por uno uno por uno se crea cuando yo regreso aquí al municipio de Cortazar Guanajuato para trabajar pero eso surge después de una serie de conexiones que tenían que ver con mi gusto por la política pública y en varias charlas con el rector cuando yo estaba en la universidad con el rector Rafael Rangel Sosman él hablaba de la profesionalización de la administración pública y eso me llevó a incursionar en estudios de posgrado en administración pública y política pública y ahí básicamente en las discusiones que teníamos en los foros estudianteles y con los académicos era que no había una participación ciudadana efectiva y eso me llevó a hacer mi tesis justamente en participación ciudadana después me hablaban mucho los rectores los académicos que nosotros teníamos un compromiso con la ciudadanía con regresar a nuestras comunidades y ayudar a la profesionalización de la administración pública y a desarrollar en la parte económica social y política nuestras comunidades Bueno, trabajar con Eric realmente es una experiencia muy nutridora Trabajar con él significa tener ideas o compartir ideas diferentes con un punto de vista que no se ve por lo regular que no se ve con un punto de vista con un punto de vista que no se ve con un punto de vista